Un hombre llamado Galileo Galilei, dedicado al estudio, a horas encerrado, viendo astros, sacando las conclusiones de su observación, que descubrió que la Tierra no estaba en el centro del universo, que se movían, y por tanto era el sol que ocupaba el centro y en torno al cual los planetas, entre ellos la Tierra, giraban. Aquel descubrimiento se enfrentó a la verdad institucionalizada. El Vaticano, la Iglesia, las creencias populares del momento, y la insistencia en el mantenimiento de lo que él había descubierto, le costó ir a juicio. Y frente al acusado, ¿cómo podía él pensar que se había equivocado Aristóteles? ¿Cómo podía pensar él que las sagradas escrituras mentían? ¿Cómo podía atreverse él, un ingenuo sabio, a pensar que haya descubierto algo, que fuese en contra de lo que el magisterio de la Santa Madre Iglesia había diciendo hacia siglos? Y sobre todo, ¿es que acaso el pueblo no aclamaba, contra aquel que se atrevía a poner en duda la feudalidad del planeta Tierra? Las presiones son tremendas, tiene casi que apura, pero en un momento en la rebeldía última, dibucitando casi con una sonrisa a los alamagos, suave pero firme, dice en el italiano natal, el burro se mueve, y sin embargo se mueve. ¡Suscríbete al canal! La resignación es un producto que, como cualquier droga, duerme a la gente, duerme su conciencia. La resignación es como la morfina, la cocaína o la heroína. La resignación es producto de muchas causas. Yo voy a enumerar unas cuantas. La resignación es hija de ese discurso totalizador, cual si fuese una nueva religión. No hay más verdad que la competitividad. No hay más santos ni más poderes que los mercados. La economía tiene que crecer constantemente, no importa que se contaminen las aguas, que se contaminen los ríos, los mares o los aires. Competitividad, crecimiento sostenido y los mercados. Eso es lo único que importa a su poder, no puede ser contestado. Competitividad, crecimiento sostenido y los mercados. Eso es lo único que importa a su poder, no puede ser contestado. Y además, nos demuestra la existencia de la democracia. No hay más werde должны ser contestado. Gracias a ti. No hay másbatas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.